Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un novio de Pritube. Gente, supuestamente en exactamente 7 minutos sale KJ, supuestamente, no estoy para nada seguro, y me he bañado, me he bañado para la ocasión, gente, me he bañado para la ocasión, una de dos es simplemente impresionante, y por eso mi cabello está tan esponjoso, es una cosa de locos, pero bueno, una cosa simplemente impresionante. Ahora gente, no sabemos si de verdad va a ser en 7 minutos, 6 minutos exactamente, simplemente, capaz se reinicia todo, ahorita cuando pones a KJ, te sale esto, lo de votar, 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 votar gente por, por hajota, así que, digo, digo, votar por campos, digo, digo, por campos, ¿no? Obvio, obvio, por campos, no, no es KJ, no, no, votar, votar por, por campos, obvio, ¿no? Una cosa impresionante, porque el mejor juego de estrategia, obvio no, el mejor juego de estrategia, loco, una cosa, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es ese texto de arriba? ¡Mira, viste texto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Actualization. Justo gente me metí en el servidor de campos, solamente para ver si me pueden dar un rango de criador de contenido, y no sé si me lo pueden dar. Igual, me dijeron que le escriba por DM a no sé quién, y pues me dejó el visto. Una cosa impresionante. Una cosa de locos, una cosa chipi, chipi, chapacha, dubidubita, banda. Una cosa impresionante. ¡Ojo! Se pudo, ¿eh? Se pudo. ¡Eh! ¿Cómo no me di? ¡Poing! ¡Y bro! ¡Y qué bro! ¡Aquí aumentando kills, loco! Ya tengo gente, 54, ¿eh? 54 kills, ¿eh? Una cosa así, blue, impresionante, pero, güino. Gente, me he vuelto viciado a campos. Si hoy día sale cajota todo el directo de hoy, gente, de las tres primeras, pero no, porque recuerden, Van a haber dos videos, este es el de las 12 Si es que no me equivoco Va a haber dos videos gente Uno va a ser solamente del estreno Básicamente Cajota que es este video Y luego los dos sale otro video Que es básicamente probando a Cajota Así que bueno chat, tenemos varios videos Hoy día si todo el directo, si sale Cajota Como dije, todo el directo va a ser de De campos loco, así que como que bueno Una cosa impresionante Una cosa de locos, una cosa Chipi chipi chapa chapa Doobiduda vada loco No, quería ser lo del 4 loco Me agarró con el personaje del pase Si, si, si Mira, yo se que el personaje Tengo racha Yo se que el personaje del pase está bueno Y está bueno, solo que yo no se usarlo Mira, yo solo se usar a Sonic Soy super sincero, solo se usar a Sonic Es lo único que es abo loco Una cosa No No, GG bro Me voy corriendo, me voy corriendo Runner, soy runner Soy runner, soy runner, gente Soy runner, me convertí en runner Perdón, bro No, me agarró GG bro GG bro Que me hace, todavía me baila Pero que loco Aunque loco, aunque loco, aunque loco Que loco Asqueroso, loco Es el que tiene racha, ¿no? O sea, tiene racha de kills Y si por eso está Si le quitan la racha me dan más duda Duda, duda, duda Mantename una racha ¿Dónde está? Si lo matan ¿Nos dan algo? Duda, duda Toma, adiós Uy, ¿qué fue? Está loco, abusivo Está loco, bro, abusivo Eh, hay dos con rachas Eh, hay dos con... Oh, oh, oh Tiene poca vida Hay que matarlo Tiene poca vida, gente Hay que aprovecharla aquí Aprovechale aquí Aprovechate Gente, yo soy un aprovechado Ustedes saben cómo soy Una cosa impresionante Soy una rata Amigo, amigo Tú, 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 tú Tú, tú, tú Yo quiero ir por ti Eh, eh, eh Salió mal Irreprovechado, gente Salió mal Eh Una cosa impresionante Jibro Pichicalvo, loco ¿Dónde está el calvo este? ¡Aqueroso! ¡Purra! ¡Piu, piu, 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 piu ¡Purri! Me voy corriendo, gente Me voy corriendo, gente Me voy corriendo Me voy corriendo Dos minutos para... ¡Uy, tiene poca vida! ¡Tiene poca vida, gente! Hay que aprovechar el... ¡Bug! ¡Maten al este! ¡Maten al papa frita, loco! ¡Purra! 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 Me hicieron pipí, loco Me hicieron pipí, loco Me hicieron pipí, loco Me hicieron pipí, loco Me han hecho el pipí... Como que el pipí, loco ¡Ay, no, gente! ¡Purra! ¡Esperate, espérate! ¡Tiene poca vida, tiene poca vida! ¡Porrechar, loco! ¡Purra! ¡Mirad acá, amigo! ¡Mirad acá, amigo! ¡A ningu! ¡Tiene 11 de streak, eh! ¡O sea, no ha muerto 11 veces, loco! ¡Purri! ¡Purra! ¡Pium! ¡No le di! ¡Qui asco, loco! ¿Cuánto falta? Un minuto para Cajota, gente ¿Un minuto para Cajota? ¿Se viene, gente? ¿Se viene Cajota? ¿Se viene? Es hoy Es hoy, loco ¿Algo? Ya son las 12 ¿Algo? ¿Actualization? ¿Algo? No sé Un minuto ¡Un minuto, gente! ¡Un minuto, gente! Se viene Cajota Una cosa impresiva Impresivante Una cosa de locos Ahora quedamos todos como payasos ¡De las 6! ¡Un minuto! ¡Lo maté yo! ¡Lo maté yo! ¡Lo maté yo! ¡Lo maté yo! Me dieron 6 puntos ¡Gigi! ¡Gigi, bro! ¡Gigi, lo maté yo, bro! Se viene abusivo ¡Gigi, gigi! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi, gigi! Yo soy el Robaquil, loco ¡Mirá acá, amigo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, no! ¡Esa es mía, esa es mía! ¡Sigue vivo! ¡Ah! ¡Me la contó, me la contó! ¡Me la contó, amigo! ¡Ya está Cajota! ¡No! ¡No! ¡Tiene que actualizarse completamente! ¡No está! ¡No está! ¡Y son las 12! ¡Aquí con K de payaso! ¡A un! ¡A un! ¡Es a un! ¡Rolo aquí! una jota no cajota amigo y cajota no se estafan gente creo que cajota o lo que un poco vamos a ver discos de campos momento gente que me dijo lo que está pasando en el disco de campos y aburrido a todos los discos contra el chip escape hacemos un hard reset del disco loco esto comenzamos tarea de disco abrimos de nuevo disco ahora y que no está a lo a lo hola que metemos pausa la gente le metemos pausa al momento toda esta cajota donde esta cajota o ganamos donde está donde está donde está donde está cajota 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 dame cajota ganamos dame a cajota dame a cajota donde está cajota donde está cajota where is cajota guy the owner is on the plane como que está en un avión hey guys wonder where update is donde está cajota y el o sea está de viaje loco no sé de que país es éste donde está cajota eee a 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 m gente donde está cajota donde está cajota donde está cajota donde 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 está cajota bro gente se viene una serie de vídeos llamados donde está cajota una cosa impresionante no sé cuándo va a venir el joven y no sé qué pasa así que pues bueno no tocó esperar gente tocó esperar cajota 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 es un avión loco todavía no está todavía no estar no cajota today y de verdad no cajota 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 mira loco el sabidor de disco loco de campos townfire loco cajota 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 donde está cajota gente donde está cajota así que bueno gente eso es todo yo me voy donde está cajota una cosa impresionante así que bueno vamos a hacer vídeo cuando salga cajota bye gente bye bye